Después de que Michelle Zoyfer le ganara a Yajaira Plasencia, Magali Medina se pronunció. No, de verdad que se le escuchaba mejor voz a Michelle Zoyfer en esta canción. Y si no me equivoco, la voz fue en vivo también. Durante la reciente edición de su programa, Magali Medina no tardó en referirse al triunfo de Michelle Zoyfer, quien brilló, según la hurraca, más que Yajaira. En otro momento aseguró que incluso Sergio George estaba más emocionado por Michi que por su engreída. Sergio George estaba más animado con la canción que cantó y bailó Michelle Zoyfer que con la que cantó y bailó Yajaira. En otro momento señaló que contra todo pronóstico, la guerrera sacó su mejor voz. Michelle Zoyfer, que no es tanto de mi devoción, y ya saben ustedes que yo la critico, pero se vio mejor preparada, mucho mejor preparada que Yajaira Plasencia, porque la Zoyfer cantó y bailó. Y aseguró que Yajaira perdió por intentar cantar y bailar a la vez. Y Yajaira, que ella ya saben, no puede cantar y bailar a la vez. Así que ahí perdió. Ahí perdió. Para mí no lo hizo bien Yajaira, porque creo que cantaba mejor su concursante que ella misma. Pero esto no acabaría ahí, ya que se burló de la engreída de Sergio George, quien al parecer se quedó sin voz. ¿Por qué me sacas del aire, hijo? ¿Por qué me sacas del aire? Que yo necesito hablarle al público y explicarle cómo se quedaba sin aire, ¿vieron? ¡Pum! Cortaba la canción porque el aire no le daba. No le daba, ¿no? Esa parte no, la parte del inicio, claro, todo bien. E incluso señaló que la ex de Jeffrey terminaba cansándose más de la cuenta. Pero además ella intentaba impostar una voz mucho más ronca, mucho más gruesa, que al final no le salía. Y terminaba cansándose y agotándose. Espera porque esto no acabaría ahí. Y Yajaira no puede. Ella hace dos esfuerzos, camina dos pasos, no tiene físico. No tiene ningún físico. No está acostumbrada, no tiene la técnica necesaria, no la ha podido desarrollar todavía aún como para cantar y bailar y hacer un buen show. No lo hace. Se quedaba sin aire. Es una vergüenza para una cantante profesional como ella que se quede sin aire en una canción. O sea, no está cantando, no está haciendo un concierto en una sola canción que tenía que hacer. Una sola canción con un baile. ¿Qué eso qué dura? Tres minutos, cuatro minutos. Y al menos, no es cierto, ¿cuánto dura cada menos de esos minutos y medio y te quedas sin aire? Eso es una vergüenza, pues. Es una vergüenza para una profesional después que no venga a pedir respeto porque los respetos se ganan. Y ahora, ¿qué dirá Yaja de todo esto? Saca tus propias conclusiones. Si te gustó el video, no te olvides de darle manito arriba, suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más información. Mi nombre es Silvia y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!